Una vez los niños me preguntaron ¿qué es la vida? Y yo claro, solo tenía una respuesta, digo vaya, esta debe ser la pregunta que hacen los niños a los invitados para romper el hielo y para reírnos. Sí, efectivamente se abrieron, pero era el tiempo que yo necesitaba para saber de dónde saco una respuesta, qué es la vida. No lo sé, desde la intuición la sacaré, desde el sentido común o desde la experiencia, no lo sé. Tras darme unos segundos de ventaja, para reflexionar más o menos dos segundos, que fue lo que duraron las risas, solo se me ocurrió responderle. La vida es aquello que vemos cada día al levantarnos y está a nuestro alrededor. Pero claro, una respuesta sí, había que desarrollarla, ¿lo creéis? Si te despiertas y no ves lo que hay a tu alrededor, es que te lo tendrás que imaginar o alguien te lo debe contar, te debe contar tu propia vida, lo cual es bastante más triste. Sí, cuando despertamos lo que vemos no gira a nuestro alrededor, no podemos incidir en ello. Pero, o sea, eso no nos pertenece. No os preocupéis, no es nuestra vida. Y si no nos despertamos porque no queremos, nos la estamos perdiendo. Y si es porque no podemos, no estamos en esta vida. Hay que despertarse, hay que mirar alrededor, hay que tomar todo lo que ves. Y hay que caminar sin miedo por esta vida, por tu vida. Y no esperar a que te la cuente. ¿Qué os parece? Yo no sé si satisfico la curiosidad de los niños cuando me hicieron la pregunta ¿qué es la vida? Yo lo que pretendía era responderle con toda sinceridad y sin utilizar toda la vida que tengo por consumir. Vive la vida. Que no te la cuente. Porque esto no es una sala de cine. Chao. Gracias por ver el video.